¡Hola! 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 Soy Padre Adam aquí, llegando y reportándome con todos ustedes. Miren cómo he convivido yo con mis sobrinitos. Yo sé que esto es algo que se van a recordar por el resto de sus vidas. ¿Cuántos piensan que lo que ocupan sus hijos son regalos? Son cosas materiales y tus hijos lo que ocupan es tenerte a ti. No lo que les traes en cuestiones de cosas, sino tus hijos ocupan tu compañía, tu energía y tu presencia. Cuando mi mamá salió de Polonia para venirse a Estados Unidos, todos me querían consolar. Diciéndome, cuando yo estaba llorando, extrañando a mi mamá, yo me dormía llorando todas las noches. Porque yo quería tener a mi madre. Mi mamá estaba en Estados Unidos. Me dejó en Polonia con mis abuelos. Y no tenía yo ningún contacto con mi mamá porque no había teléfonos, no nos podíamos hablar. Había un solo teléfono en el pueblo de nosotros que tenía uno de los jefes de los comunistas y los demás. No tenían teléfonos, así que yo no tenía contacto con mi madre cuando ella se salió. Y todos me querían consolar diciéndome, ¡Pero tu mamá te va a mandar regalos! Tu mamá te va a mandar bien muchos presentes, te va a mandar juguetes, chocolates. Yo no quería presentes. Yo lo que quería era la presencia de mi madre. Ese es el error número uno que cometen muchos de ustedes en pensar que darle lo mejor a tus hijos es darle cosas. Las cosas hoy están y mañana se van. Pero los recuerdos, lo que se queda en la memoria, dura para siempre. Por eso es tan bonito hacer memorias, hacer recuerdos ahorita con mis sobrinos y con mis primos. Yo me acuerdo creciendo, haciendo los pierogi con mi abuelita, cocinando con ella. Son recuerdos bonitos. No lo que me compraba, sino el tiempo que me daba. Lo más valioso que tienes es tu tiempo. Y no lo vendas a tu trabajo, porque no vale la pena. Tus hijos solamente van a tener cinco años una vez en su vida. Cuatro años una vez en su vida. Siete años una vez en su vida. Y tú, pasando ese tiempo valioso, lejos de ellos, pensando que tienes que darles una casa más grande o juguetes o lo que sea. Mi mamá y mi papá obviamente cometieron grandes errores en abandonarme a mí y a mi hermano en Polonia. En vendernos. Y después en Estados Unidos también mi mamá trabajó para una familia. Les cocinaba, les limpiaba, no tenía tiempo para nosotros. Simplemente nos aventaba el dinero. Es por eso que mi hermano se metió en tantos problemas. Yo llegué a pesar 325 libras por el descuido. Lo que está sucediendo en muchas familias. El descuido de los niños. El descuido del marido de su marida o de la marida de su marido. Me duele mucho mi corazón ver la situación de la familia. Cuánto divorcio. Cuánta separación familiar. Cuánto engaño. Es por eso que se separaron mis papás. Por ponerse los cuernos. Y donde se pusieron los cuernos. ¡En su trabajo! Sorpresa. Si pasas más tiempo en el trabajo que con tu vieja o con tu viejo. Con tu gorda que con tu gordo. Obviamente. Eso va a suceder. No cometan ustedes los mismos errores. Convivan en familia. La familia es lo primordial. Y cuidar a los niños es lo primordial. Darles lo mejor es dar de tu tiempo. Ellos no se van a acordar de lo que tú les comprasteis. Pero sí se van a acordar del tiempo que les disteis. Lo más valioso que tienes es tu tiempo. Y eso lo tienes que dar a tu familia. A tus hijos. Eso les recomiendo de todo mi corazón. Los amo re mucho a todos ustedes. Convivan. Pasen tiempo con sus hijos. Alimentenlos bien. Cocínenles. Sáquenlos a pasear. Y suscríbanse todos a mi único canal oficial del YouTube. F.R. Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Por eso es tan importante suscribirse a mi YouTube. F.R. Adam Cotas Videos. Suscribirse y compartir. Porque estamos compartiendo el amor, la esperanza, la familia. Todo lo estamos compartiendo. Y sigan, por favor, a mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas con la flechita azul. Y más de 3 millones de seguidores. Los amo mucho a todos ustedes. Y los bendigo siempre con mucho, mucho amor. Ya saben que todos viven en mi corazón. Y no pagan renta. Hello, hello. Hello, hello. Soy Padre Adam.